Buenas tardes pues, oyentes de la cadena SER en Andalucía. Un ratito de cámara, Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Santi, ¿qué tal? Buenas y a todos. Hoy toca Copa África, porque hay un partido importante al que hemos ido a cubrir la información. Tenemos además enviado especial de esta casa, como bien sabes, en Carrusel, Benjamín Zarandona. Y hay un montón de personajes que quieren hablarnos de la Copa África y de otras cosas que tienen que ver con nuestro fútbol, y a el occidental en estos días y de máxima actualidad. Así que vamos a saludar a José Guerrero, que anda ahí Paco Barrera en la comunicación. Son las 13 y 46, 14 para las dos. Hola, Yuyu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Andas en África o has mandado al IMI? Ha ido a África entonces, ¿no? Ando en África. Lo que pasa es que Manolito Arrenda me había preparado el RDSI, pero lo ha debido secuestrar alguna tribu caníbal y de momento estamos en tránsito por teléfono a la espera de que se arresten esos pequeños problemas. Pero como te decía, bueno, hoy hay interesantes partidos en la Copa África porque se juega nada más y nada menos que una de las semifinales. Ayer se disputó una semifinal, ya tenemos finalistas el Egipto de Héctor Cooper y hoy juega el Camerún de todo. Pero vamos a conectar con el IMI porque está ahí con el enviado especial, como me dice, a la Copa África de la cadena Serini. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo traigo técnico y mira cómo suena esto, tú. Aquí estoy en la Copa África de Gabón. Me ha traído Benjamín esta mañana. Hemos estado comiendo en Kazankawa, que me ha llevado, donde ponen cocina tradicional de toda África. Que estáis comiendo un poco de todos los países, ¿no? Sí, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención porque tú sabes que eso es cultura, ¿no? La gastronomía de los países. Y en África yo no había tenido el placer de estar, aunque algunas cosas en la comparación pierden, ¿no? De Ghana nos han puesto unos ganapés con una cocretita, ¿no? De Pecho de Gorila, de Ruanda, que eso no tiene nada que ver con las de Casa Ovidio. Por eso te digo que algunas cosas, si las pones en la balanza y en tramo en comparación, pierden mucho, 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 ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Y ensaladilla de Gambia, que me gusta más la del Donald y la de mi amigo Antonio, el del pesquero, que lo borde, que estuvimos el otro día y la puso de categoría máxima. Y de Camerún han puesto una tortillita de camerunes. La verdad que hemos comido mucho, ¿no? De plato típico de Liberia. Me han puesto una presa libérica, que es el lombo alto de los capi. Esto, a mí me gusta la carne poco hecha, pero esta como la haga poco, no tiene cojones de comértela. La tarea se le pone como el suelo, como la suela de una alpargata de un romano de los armados, porque si no, no había forma, ¿no? Y luego de Sierra Leona, hemos probado unos sierranitos, ¿no? Con unos filetitos de león de recebo, le ponen su pimientito, su rodajita de tomate y nos tamales. De postre han traído una fuente de conguitos, había muchos niños esperando a ver si dejábamos en la fuente alguno y hemos echado un rato extraordinario empezando o esperando que empiecen los partidos ya con Benjamín como el gran sherpa de estas latitudes donde se maneja como pocos, ¿no? Qué bonito, Benjamín. Qué exótica esta Copa África. Qué buen fútbol se ve ahí, ¿verdad? Qué para el juguismo está muy bueno. Joder, joder, joder. Nos he estado poniendo aquí muy pujo, ¿eh? Sí, joder. Que no conocí esta cultura, Amy. Pero joder, esto es para chuparse los dedos. Pero porque no hay cuchara, entonces te lo tienes que chupar. Claro. Por cojones, ¿no? Que te gustan las fotos exóticas para los calendarios y los albanaques aquí habrá pocos desnudos, ¿no? Entonces tienes que hacer un albanaque desplegable, ¿no? Pues nada, lo está pasando aquí muy bien, Joder, y esto es un espectáculo, hombre. Y aquí estoy con protagonistas y con lo que queráis al servicio de la cadena de sed. Sí, un segundito que tenemos ahí también a otro enviado especial, que es Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? Aquí estamos. Estamos ahí escuchando de fondo aficiones, ¿no? Es que estamos en el continente en Morcillón. Estamos donde... Donde la mano que mece la cuna, el negro del guasa, don Sota de basto, aquí es uno más. Aquí no destaca ante el resto de la población. Claro. Porque ya saben ustedes, querido oyente, está Europa, que es el viejo continente. Este es el continente trípode. Ajá. Y aquí en... No almendrita. Aquí no hay almendrita, Ren y Picó en brillo. En brillo. En brillo. Aquí no hay... Ren y Picó no ha venido. Aquí en tierra de Don Tarzán. Ahí está, que parece... Estos son los primeros gritos que inspiraron a Javier León. Ahí está, ahí está. Javier León lo ve yo mucho por la selva, joder. Doña Jane, que fueron criados entre maroma y maroma por la primate velluda, Doña Chita. Esa primate velluda que no paraba de dar al salto y que le enseñó a trabajarse la liana de árbol en árbol y en modo alarido para llamar a la fauna del amigo Feli, ¿no? La... La selección anfitriona es la de Gabón que está celebrando allí y que es entrenada por Camacho pero ruina, ¿no? La de Gabón está entrenada por Don José Antonio Camacho, también conocido como Carabollo o Don Charco de la Pava, el hombre que arruina el trabajo de Cañete en una tarde. Selección anfitriona que ha sufrido Cusano Loco, Lático Bartolo y Nabucodonosor en la campaña del Tío Tom. Y ya estamos en semifinales donde ayer el combinado de los faraones y las momias amortajadas vencieron a un Burkina y a un Faso. Y esta noche el mayordomo me saca del sarcófago bandeja de hielo con cocodrilo dandy para ver los leones indomables del doma, esos leones de Camerún contra la estrella negra de Ghana. Y aquí estoy con mis colegas africanas de la canalla periodística, el pigmeo sátiro y la liana enredadora. Muy zorruna enredando, Perry. Bueno, pues es la crónica de Rafael Chulón que nos dice que efectivamente esta noche va a disputarse la otra semifinal. Egipto espera, el Egipto de Héctor Cooper espera en la final a uno de los países que van a salir esta noche. Camerún contra Ghana. Samuel Eto'o, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, qué buen partido esta noche, ¿verdad? Sí, aquí estamos ya esperando el partido de esta noche que jugamos la semifinal contra Ghana que el marca de aquí de Camerún sacó ayer una portada con la gente comiendo en un restaurante de Camerún y el titular era Camerún con Ghana. Camerún con Ghana. Y a ver cómo estamos, ¿no? Porque la selección desde que me retiré yo ya no es la misma. Ya no hay grandes estrellas, ¿no? En la selección de... ¿Roger Millas? ¿Roger Millas sigue jugando? Aunque tiene menos dientes que un pato de goma entre todas las familias de Roger Millas suma una dentadura entera, ¿no? Y la otra semifinal pues ya la dice ya Churón que se jugó ayer donde Egipto de Héctor Cooper pues derrotó a Burkina Faso un país que tiene nombre de empresa de ascensores, ¿verdad? Sí, Burkina Faso. Sí, señor. Con el portero egipcio, el portero egipcio El Adari que tiene 44 atacos tiene el tío, ¿eh? Sí, señor. Y se paró dos penaltis ayer. 44 años tiene. Este fue el novio de Nefertiti. El primer penalti lo paró con la muleta y el otro como no llegaba a la escuadra le tiró al balón la dentadura postiva y desvió al balón para afuera. Bueno, pues. A ver qué pasa esta noche, ¿no? Jugamos los leones indomables contra las estrellas negras porque aquí como bien ha dicho Rafael Churón cada selección tiene un apodo. Efectivamente. Guinea, por ejemplo, es el equipo elefante. Senegal son los leones de Teranga. Sudáfrica los Bafana Bafana. ¿Bafana Bafana qué es? Los muchachos. Los muchachos. ¿Pero qué es esto? Ajá. Los muchachos muchachos. Ajá. A Sudáfrica a Sudán se le conoce como los cocodrilos del Nilo y los de Djibouti son los ribereños del Mar Rojo, ¿eh? Que tienen nombre de comparsa yunga de Cuenca. Ajá. que van a Arfaya y se va la enta a la ambigú, ¿eh? Bueno. Oye, aquí en África se vive el fútbol con mucha pasión y esperemos que Camerún se meta en la fila, hombre, porque nosotros ya no ganamos ni un sorteo de campo en ningún torneo de estos. Yo me imagino, Imi, que al vivirse con esa pasión esos partidos debe ser complicado para los árbitros quitar esos partidos, ¿no? Sí, por eso queremos contar también, ¿no? Con la opinión de López Nieto y Martín Navarrete porque la verdad que me dicen que se han negado incluso cuando han sido reclamados por el continente africano para pitar en esas grandes competiciones se han negado a ir allí a arbitrar, ¿no? López Nieto y Martín Navarrete, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Es verdad que vosotros a demanda de la FIFA que os han llamado en alguna ocasión para pitar partidos importantes como hoy una semifinal de la Copa África y ¿os habéis negado? Exactamente, como tú lo estás diciendo, nos hemos negado rotundamente porque allí hay aficiones muy peligrosas, ¿no? Allí hay tribus caníbales que en más de un partido se han comido a un linier por pitón fuera del juego. Claro. Incluso hay tribus que se dedican allí en África a reducir las cabezas, ¿no? Ajá. Una vez secuestraron a varios entrenadores europeos y les redujeron la cabeza menos a Van Gaal, ¿no? Que dieron los negritos que no tuvieron cojones de reducir esa mollera y tiraron la toalla. Con López Nieto también tendrían trabajo, ¿eh? Bueno, bueno. Tampoco tenemos hierro mi compadre, Antonio de Sue, ¿eh? Taneo de Sue. Bueno. Que si fuera un ratón tenía que entrar de culo, ¿no? Antonio, no te pases conmigo, hombre. A estas arturas no te pases conmigo. No, sí. Con lo que ha dicho Manolito el Sangangui. Hombre, ¿qué te ha dicho que tenía cabeza? A los pequeños. Hombre, bueno, se lo perdono a Antonio, pero a Manolito Gileno. Bueno. A Manolito Gileno. Es mentira, ¿no? No, hombre. Yo corré a su temiedad en las pestañas un día que te vea. Manolito, entre los pronósticos con los equipos andaluces y los árbitros que te va a decir con los árbitros Hombre, es una realidad objetiva, ¿no? Mucho cuidado con lo que dice del Málaga de los pronósticos. Y cortito también de peli. Sí, señor. A ver, Luis Fangal, no conocíamos esa anécdota de que no tuvieron, no fueron capaces las tribus. No, no, la recuerdo, no la recuerdo, pero vosotras solo me sacáis para este tipo de pamplinas en vuestro programa. ¿Por qué no me llamáis para hablar de mi gran carrera como entrenador o mis títulos o mis cosas? Siempre es para hablar de mi cabeza, siempre es para hablar de qué he pedido. Vosotros sois unas mamarrachas y creo que Cámara de los Balones es un programa para quitarlo de todas las audiencias de todas las radios y quitarlo ya y cerrar ese chiringuita ridículo que tenéis montadas ahí. Mamarrachos, mamandúridos, turrias, botagates, mequetrefes. Que cuando te vayas, cuando te llevaba tu madre al colegio con el verduguito ese te botía el boquete para atrás para que no se viva la cara. Qué ágil, tú tienes un ágil, yo, yo. A mí me haces tú una gasea, yo me pego cabezazos con la pared. A ver, José Enrique Díaz, José Enrique. José Enrique, José Enrique, qué día que estás siguiendo esa Copa África, José Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, yo aquí como enviado especial de la Federación Andaluz de Fútbol viendo y examinando exhaustivamente posibles rivales, ¿no? Para el partido de Navidad y me ha impresionado mucho el poder defensivo de Mali, el juego de ataque de Uganda y el juego de toque y posesión de Zimbabue, ¿no? Ajá. Pero en contrario de lo que habéis dicho antes, a mí me ha sorprendido mucho a Gabor, ¿no? Gabor, ¿no? Cuando me llamó Eduardo Herrera por teléfono para preguntarme cómo iba, le dije, Eduardo, acaba de terminar de ver un partido del equipo de José Antonio Camacho y te puedo asegurar que he visto a un gran Gabón que no me lo esperaba, ¿no? Y la verdad es que con su portero Obono o su defensa Villogo Poco. ¿Villogo Poco? Villogo Poco es un defensa, ¿no? El dorsal 17. También tienen a un medio que es Embingui. Embingui, sí. Tiene el nombre de Navillero. ¿Verdad? Sí tiene el nombre de Torero, ¿eh? El Bingui. El Bingui. El Brimbi, ¿no? Brimbi. ¡Embingui! Y también Madinda y Canga, ¿no? Son dos... Madinda y Canga, sí. La verdad es que... Chapo para el equipo de José Antonio Camacho. Bueno, pues... ¿Te ha recordado, Camón, algún equipo jugando? Me ha recordado muy mucho a la salida del segundo balón hacia cuando el repliegue del rival era a destiempo de la jugada de Montero Nene. de Marbella. Que nos vamos, que nos reclaman para el hora 14 de aquí de África. Oye, que esta tarde estamos en San Roque, en Cádiz, con la Cámara de los Juegos. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Un abrazo!